Porque la historia del terrorismo en España no es la de un conflicto con dos bandos enfrentados. Aquí siempre eran los mismos los que morían, los buenos, y los mismos los que mataban, los malos. Y no sé qué resulta a estas alturas más doloroso, si los mismos a los malos o los desprecios a los buenos. Y es que, en casi medio siglo de actividad terrorista en España, las víctimas jamás se han tomado la justicia por su mano, ni han pedido nunca venganza. Su reacción generalizada ha sido la de exigir que se imparta justicia, defender la dignidad que les corresponde por el gran sacrificio hecho en beneficio de nuestro Estado de Derecho y luchar por que se conozca la verdad de lo que realmente sucedió. Este noble comportamiento de las víctimas del terrorismo es uno de los mayores activos de la fortaleza de nuestro sistema democrático. La reacción prácticamente uniforme de tantos centenares de familias inocentes a quienes unos asesinos iluminados destrozaron su vida para siempre constituye un testimonio ético sin parangón en la historia de España. ¡Gracias! ¡Gracias!